¿Qué es el problema de México? 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 ¿Cuál es su opinión de convocar un pacto por Sinaloa? ¿Diputado quién? ¿Cuál es el problema de México? ¿Qué es el problema de México? ¿Qué es el problema de México? ¿Qué es el problema de México? Todas las corrientes políticas creo que tienen la aspiración de que no perdamos tiempo en desgastes innecesarios y busquemos el desarrollo del Estado. No le veo inconveniente, pero de hecho ya lo tenemos. Pero si es necesario concretarlo, lo hacemos.